¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a primera edición cuando son las 10 y 35 minutos de la mañana. Vamos en esta segunda parte a arrancar con la agenda informativa de este lunes que viene bien cargadita. Hoy nos ayuda Lourdes Cañadas. Hola, muy buenos días Lourdes, ¿qué tal? Vale, va muy bien, buenos días. Pues tú decías exactamente, una agenda cargada, pero además de cosas como que las que nos gustan, de mucha cultura, de mucha educación. Por ejemplo, ya a esta hora ya ha arrancado esa presentación del Festival Internacional de Música Clásica, que se hacía en el Trapiche, como decimos, arrancaba a las 10, con lo cual ya se ha presentado. Y a continuación tenemos otra cita también con la cultura, ese ciclo de biblioteca de escritores que se va a presentar en unos minutitos. Y a continuación tendremos la cita de todos los lunes, la Junta de Gobierno, donde se nos dará cuenta de todos los asuntos que en esa reunión semanal el equipo de gobierno ha sacado adelante. Y posteriormente nos desplazaremos al hospitalillo, allí junto con la alcaldesa estará el director general de la Universidad de Educación Nacional, Educación a Distancia, Luis Grau. Allí hablarán, no sé, nos contarán alguna novedad, nos avanzarán. Y por último a la una hay también una cita, en este caso deportiva, con motivo de la Copa Davis, que se va a celebrar el próximo mes, 22, 20, 22 de noviembre en Málaga, en el Martín Carpena. Pues un evento para promocionar esa cita, esa Copa Davis de tenis. Y un apunte más por la tarde, como decimos, mucha cultura para los más pequeños en este caso, en la Biblioteca Fernando Alcalá. Un cuentacuentos dentro de ese ciclo, la palabra contada, uno más, se han ido celebrando periódicamente y esta tarde, a las 6 de la tarde, los más pequeños, cita a la Biblioteca. Bueno, no está nada mal, todos estos contenidos ya sabemos en el informativo de las 2 y media de la tarde. Lourdes, gracias, buen día. A vosotros igualmente. Gracias. Bueno, hablaba de cultura, de grandes proyectos y nosotros vamos a hablar de turismo que va a ocupar una parte importante del programa, porque el Hotel San Cristóbal acaba de cerrar sus puertas, recientemente se va a lanzar a por una gran reforma integral que va a posibilitar que se convierta en un hotel de 4 estrellas. Vamos a charlar un rato con su director, con Manuel Murga. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Eva. Bueno, acabas de aterrizar prácticamente desde el mes de agosto y tienes un gran reto, convertir al hotel de 3 estrellas en 4 y además un hotel, bueno, que data de 1961, ¿no? Sí, el hotel se inauguró en agosto del 61, de hecho este año celebramos nuestro 41 aniversario, 61 aniversario, disculpa, y cerramos hace dos semanas, a principios de octubre, con este proyecto, que es una reforma integral de todo el hotel, que finalizará con la solicitud de la cuarta estrella. Una gran inversión, más de 3 millones de euros y el cambio va a ser, como decimos, integral, tanto externo como interno. Efectivamente, cambiamos todo el hotel, hacemos una regeneración de todas sus instalaciones, todo lo que supone tuberías, instalación eléctrica, aquello que quizás de una manera visual no percibe el cliente, pero que es necesario en un establecimiento de tantos años, y luego todo el proyecto de decoración del hotel. ¿Aumenta el número de habitaciones también? Efectivamente, pasamos de 100 habitaciones, que teníamos hasta este momento, a 110 habitaciones. Y es curioso porque la fachada también se va a remodelar absolutamente, esa entrada, que se hace a través de unas escaleras, que también son un símbolo de la arquitectura de ese momento. Sí, efectivamente, fueron las primeras escaleras mecánicas que llegaron a Marbella en los años 70, y la recepción cambia de ubicación. Hasta esta fecha había que subir por las escaleras para llegar a la puerta del hotel, y en el nuevo proyecto bajamos la recepción a pie de calle. Entonces, las escaleras mecánicas como tal ya no estarán en el hotel. Tengo entendido que esas escaleras se le han ofrecido al Ayuntamiento de Marbella, ¿no?, por su peculiaridad. Efectivamente, sí, porque es parte de la historia del hotel y de la ciudad. Como comentaban muchos amigos, clientes del hotel, que cuando eran pequeñitos, iban allí a jugar, a subirse por la escalera y no disfrutar, sino como algo novedoso. Y es parte de la historia de la ciudad. ¿Qué instalaciones también va a contar a partir de ahora? Porque gimnasio no se tenía, eso también será otra de las novedades. Y las terrazas, que en estos tiempos adquieren una importancia significativa. Vamos a tener un gimnasio, como comentabas, con maquinaria de última tecnología. También vamos a tener una cabina de tratamientos, pero la propuesta estrella del nuevo hotel será un rooftop, una terraza, donde habrá una piscina y una zona de chill-out, con una coctelería, una oferta gastronómica, una nueva oferta para la ciudad. Esto es un proceso de largo recorrido, supongo que los propietarios tenían en la cabeza esta reforma hasta que ya por fin se ha decidido a que el proyecto saliera adelante. Sí, la idea en su momento era haber iniciado todo este proceso en el año 2019, que fue precisamente el año a nivel turístico mejor en este país. En el 2020 ocurrió lo que todos ya sabemos, que no hace falta mencionar, han pasado dos años, donde la empresa ha podido coger aire y volver a poder retomar ciertos proyectos. Y ahora estamos en camino del proyecto estrella del Hotel San Cristóbal. Estamos viendo algunas de las habitaciones de cómo va a cambiar absolutamente, porque la excelencia al final es el objetivo y se ha producido en muchos de los hoteles de Marbella. Efectivamente, bueno, acorde al destino que es Marbella, es un destino con una historia increíble a nivel nacional e internacional, donde se ha apostado siempre por mejorar la oferta hotelera, la calidad de servicio para nuestros visitantes. Y, por supuesto, el Hotel San Cristóbal, un hotel con la trayectoria y los años que tiene, pues quiere estar en esa nueva ola de nuevos proyectos. ¿Qué papel va a jugar la gastronomía en todo este concepto? Bueno, vamos a tener diferentes puntos gastronómicos. El conocido restaurante Alameda, que da directamente con unos ventanales y una vista preciosa al Parque de la Alameda, a la avenida Ramón y Cajal. Vamos a ofrecer una cocina mediterránea, una cocina de mercado, con productos de proximidad de kilómetro cero, eso por un lado. Vamos a tener también la oportunidad de ofrecer banquetes para cualquier tipo de evento social. Luego nuestra terraza interior se va a ampliar, va a tener 200 metros cuadrados, que es también la terraza Alameda, con una cubierta retráctil, para poder disfrutar de esa terraza, tanto cuando hace buen tiempo totalmente descubierta, o si el clima, que aquí en Marbella son dos días escasos, no lo permite, poder cerrarla. Y en el rooftop vamos a tener una oferta más desenfadada, con una carta de coctelería, de zumos, de cafés, de tés, en base a lo que hoy en día, los gustos que tiene el público en general. ¿Cómo se prepara el personal para esta transformación? Convertirse de tres a cuatro estrellas. Bueno, nuestra idea es que, con cierta antelación a la reapertura, hagamos diferentes cursos de formación entre los diferentes departamentos. Los departamentos de recepción, departamento de pisos, de housekeeping, y sobre todo el departamento del área de restauración, tanto para el equipo de sala como para el equipo de cocina, y poder estar y afrontar este cambio de categoría y esta mejora de producto y de servicio. Este cambio también lleva aparejado el cambio de nombre, ¿no? Va a dejar de ser San Cristóbal. ¿Ya se sabe cómo se va a llamar? Pues, mira, Eva, eso está todavía en fase de estudio. No es fácil encontrar el nombre, porque siempre ha estado obligado el hotel al nombre de San Cristóbal. Es una decisión que la empresa está meditando las diferentes propuestas de nombres. Creemos que para enero, para la feria Fitur, podamos presentar el nuevo nombre del hotel. Allí presentaréis también el proyecto, ¿no? Será esa apuesta de largo. Exacto. Queremos aprovechar Fitur, que es la feria de turismo más importante en España, para presentar el nuevo proyecto, el nuevo nombre, poder lanzarlo al mercado tal y como va a ser el nuevo hotel. Esta es una empresa familiar y llega a una nueva generación. Efectivamente. Es la propiedad del hotel San Cristóbal, al igual que otros negocios, es la familia Parra, una familia totalmente conocida y reconocida en la ciudad de Marbella. Y ahora quien está al frente del día a día de la empresa es la tercera generación. Hablabas antes, bueno, es muy importante en Marbella la desestacionalización, ¿no? Luchar contra ella y a través de esta propuesta supongo que uno de los retos también es conseguirla. Sí, efectivamente. Digamos que dentro de lo complejo, pero más sencillo es la temporada de verano, de mayo a octubre, pero luego llegan meses más complicados donde tienes que buscar otro tipo de cliente que no es solo el vacacional. Marbella, la Costa del Sol, también es conocida como la Costa del Golf. Nosotros ya hoy en día tenemos muchos clientes golfistas que queremos aumentar en este nuevo proyecto y también ir a por un tipo de cliente que busca las reuniones, las convenciones, los incentivos, que por ubicación del hotel es perfecto para él. Era un público eminentemente nacional el que teníais hasta ahora, ¿no? El principal público nuestro era nacional, efectivamente. Más o menos en torno a un 55% era cliente nacional. Has trabajado en distintos hoteles de cinco estrellas, tienes una larga trayectoria en este sentido y podemos decir que vuelves un poco a tu tierra, ¿no? Tienes mucha vinculación con Marbella. Sí, a mis raíces, aunque yo soy nacido en Valladolid y me creé allí hasta los 22 años, pero de poquito tiempo me trasladé a Marbella. Estuve viviendo entre el 98 y el 2008 en la ciudad. Luego, por cuestiones familiares, he seguido viniendo muchos años ya como visitante y ahora tengo la oportunidad de volver a residir y trabajar en esta magnífica ciudad. Has trabajado también en un hotel mítico como era el Hotel Incosol. El Hotel Incosol, en mi primer periodo, estuve en un momento en el que también hubo un cambio de categoría, se pasó de cuatro a cinco estrellas y los últimos años de mi primer periodo en Marbella en el Hotel Los Monteros. ¿En qué ha cambiado ahora la situación turística? ¿Ahora qué es lo que se demanda? ¿Qué hay que ofrecer sobre todo al cliente? Porque la competencia es muy dura. Bueno, los clientes lo que buscan, independientemente de la categoría del hotel, la gente cada vez tiene más ganas de ocio, más ganas de disfrutar, más tiene un deseo por vivir experiencias que le satisfagan en su día a día. Todos trabajamos muchas horas, el día a día nos come por el estrés de cada uno a nivel personal y gracias a Dios hay muchísimo público que tiene esas ganas de viajar, de búsqueda de ocio y hay que buscar siempre, intentar ofrecerle lo que ese cliente está demandando, que es diversión en cuanto a nivel gastronómico, a nivel cultural, a nivel de sol y playa y sobre todo crearle una experiencia de confort y de tratamiento casi unipersonal hacia su estancia. ¿Y en este sentido, contra quién tenemos que competir? ¿Cuáles son los rivales más directos? Bueno, rivales no, todos somos buenos colegas en la ciudad de Marbella, hay muy buenos hoteles de cinco estrellas, por supuesto, y de cuatro estrellas, de diferentes categorías. Creo que rivales, bueno, si es verdad que competimos en cuanto al cliente puede elegir un hotel u otro, pero al final la riqueza de un destino, el que crezca un destino es que todos vayamos en la misma dirección en cuanto a ofrecer un servicio especial, único, diferencial. Lo positivo es que se ha conseguido mantener el precio medio de las habitaciones siendo Marbella, pues podemos decir la ciudad que tiene el precio medio más caro de España. Por supuesto, Marbella hoy en día tiene un precio medio, incluso por encima del primer destino urbano nacional, que es Barcelona. Eso es muy complicado de conseguir y solo es gracias a todo lo que ofrece la ciudad y al esfuerzo a nivel turístico que se ha hecho desde la ciudad y con la oferta turística que tenemos en Marbella. El hotel se prevé que abra sus puertas el año que viene, ¿no? Bueno, la idea que tenemos es abrir a principios del verano del 2023. Como buena obra... Se retrasará, eso siempre ocurre. Esperemos que no, esperemos que no, pero bueno, cuando tenemos obras en nuestra propia casa, muchas veces sabemos cuándo empieza, pero pocas veces sabemos cuándo termina. En una obra de esta envergadura, ojalá podamos abrir en verano del 2023. Y además en este contexto que tenemos tan complicado, a nivel internacional. Sí, bueno, son momentos de mucha incertidumbre. Por un lado tenemos un conflicto bélico, por otro lado tenemos la situación económica financiera, que ya es mundial, porque estamos viviendo en una globalidad. Pero bueno, al final el público quiere viajar, quiere disfrutar de su ocio, y el turismo no deja de funcionar, aún a pesar de todos estos inconvenientes. Hablábamos antes del personal. ¿Cómo se consigue retener cuando hay una crisis también estructural después de la pandemia? Esto es una realidad, tanto en restaurantes, en hoteles, en todo el sector, podemos decir. Bueno, es verdad que este verano ha costado mucho encontrar personal, sobre todo en el área de restauración. Camareros para sala, cocineros, ha sido muy, muy complicado. En nuestro caso, cara al futuro, estamos pensando, ya no solo evidentemente una retribución salarial acorde al desempeño que se realice, sino en ciertos beneficios sociales, como pueda ser seguros médicos, o incluso un plan de pensiones. Todas esas cuestiones las estamos pensando cara al futuro. El bonificar o dar beneficio social a nuestros futuros colaboradores. Es imprescindible retener este talento. Manuel Borla, muchísimas gracias y mucha suerte, y ojalá no se retrase mucho la apertura. Gracias a vosotros, Eva. Gracias, hasta pronto. Gracias. Bueno, decíamos, el turismo iba a ocupar un lugar importante en nuestro programa de hoy. Hemos hablado de esta gran transformación del Hotel San Cristóbal. Y ahora, pues, vamos a hablar de una feria que va a ser albergada en Marbella. Es el cuarto encuentro oficial Spain Excellent Destination de la Asociación Española del Luto. Vamos a hablar con Laura de Arce, la directora de Turismo. Hola, muy buenos días, Laura, ¿qué tal? Buenos días, ¿bien vosotros? Nosotros estupendamente también. Bueno, se repite. Recién llegada. Recién llegada, porque no paras y ahora hablaremos también de esta feria en la que habéis participado. Bueno, no es la primera vez que la Asociación Española del Lujo elige a Marbella, evidentemente. Bueno, la verdad es que es la segunda vez y estamos encantados porque, bueno, es importante saber que la asociación, desde que pertenecemos a la asociación, desde que se creó la asociación con destinos, sabes que antes era solamente de productos, a partir de mayo de 2021 se creó con destinos. Nosotros fuimos uno de los socios fundadores, Marbella fue uno de los socios fundadores y desde entonces, bueno, es el segundo encuentro que se hace aquí en la ciudad, con lo cual, encantado, hasta ahora solo se ha hecho Madrid, Barcelona y Marbella, con lo cual eso creo que refleja un poco la, bueno, pues la calidad y la importancia que tiene Marbella dentro de, en el panorama nacional en cuanto al turismo de lujo. Se va a albergar en Puente Romano, ¿cuáles serán algunos de los contenidos de los que se va a hablar este día, precisamente? Bueno, hay tres mesas redondas, una es de hoteleros, otra es de empresas y otros somos destinos y un poco, pues lo que vamos a tratar en cada una de estas mesas, pues es la importancia que tiene cada uno de los destinos y los hoteles y los servicios en ese nuevo cliente, en ese nuevo perfil que Marbella también ya lo hemos notado y que venimos notando en los últimos meses o casi casi en el último año, de esa subida de la calidad del cliente que nos visita y lo importante que es para todos, pues no solamente tener al día nuestros establecimientos, como así se está haciendo y así lo acaba de comentar Manuel Murga también, con el Hotel San Cristóbal o con todos los hoteles que están cerrados y que se están cerrando en estos días para pasar incluso a tener mayor categoría y el resto que también se están actualizando. Yo creo que esto es muy importante y todos estamos, yo creo, en la labor de crear una Marbella con más calidad, si cabe, y con mucho más atractivo para ese cliente de alto poder adquisitivo. Acabas de estar en la Golf Travel Market, ¿qué nos traemos de esta cita? ¿Qué hemos presentado también? ¿Cuál ha sido la imagen de Marbella allí? Bueno, pues es curioso porque sabes que nosotros, bueno, que Marbella sigue, está participando en esta feria cada año, es una feria itinerante, el año pasado fue en Gales y en Gales todo el mundo lo que te preguntaba en aquel momento es qué hay nuevo, ¿no? Y creo que lo comenté a la vuelta, ¿qué hay de nuevo en Marbella? ¿Qué hoteles hay nuevo? ¿Qué se está haciendo? ¿En qué estáis trabajando? Y sin embargo este año era la IAPTO Conference que se va a celebrar aquí en el mes de abril. Es un nuevo concepto, un nuevo show que posiblemente termine sustituyendo a esta IGTM y que de momento el primer año de comienzo la presentación se va a hacer en Marbella, con lo cual en ese sentido todo tu operador que llegaba quería tener mucho más datos de ese nuevo encuentro y luego lógicamente y sin lugar a dudas la Solheim. Entonces uno a uno cada uno de los tu operadores era, tengo clientes, tengo 20 reservas, tengo clientes que quieren ir, necesitamos paquetes, necesitamos habitaciones y bueno pues la verdad es que ha sido una IGTM diferente puesto que el tema golf el año que viene para Marbella va a ser muy 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 importante, tanto en abril con este encuentro de IAPTO como en septiembre con la Solheim Cup. Málaga va a tener vuelo directo con Nueva York, esto es una gran noticia. ¿Qué beneficios va a suponer para nosotros? Pues para nosotros es muy importante porque incluso yo me, la verdad es que la mayoría de las citas que pedí porque la IGTM funciona por citas, son unas 20, 22 citas diarias, pero que con antelación tú tienes que pedir cuáles son los perfiles que tú quieres visitar, quieres que te visiten, ¿no? Entonces yo pedí casi casi todo agencias americanas, operadores americanos y canadienses, un poco de cara a esta Solheim Cup y para poder contarles de primera mano lo que aquí va a ocurrir en ese mes de septiembre. Entonces el hecho de decirles que a partir de junio había ese vuelo directo con Nueva York, pues claro, les salvaba muchísimas circunstancias, ¿no? Hubo muchísimas dudas que ellos tenían porque además la mayoría aún no conocían este vuelo. Pues sabéis que hace un par de semanas solo si llega que se presentó. Entonces saber que pueden volar directamente Nueva York-Málaga, incluso para Canadá, que se puedan trasladar a Nueva York y hacer el vuelo directo, pues es muchísimo mejor que tener que llegar por Madrid o por Barcelona o por Lisboa, que también se llega, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido increíble la aceptación que ha tenido la noticia. ¿Cuál será la próxima cita que visite Marbella? ¿De qué tenemos que estar atentos? Pues ya World Travel Market el día 6, viajaremos a Londres y bueno, pues estaremos en esa World Travel Market también muy dedicada al golf, yo creo que en todos los sentidos, ¿no? No solamente Marbella, sino Costa del Sol, Turismo Andaluz, creo que es un momento muy importante ahora mismo para todos y será uno de los momentos más, o sea, de los temas más importantes a tocar en esta World Travel Market en Londres. Sí, está claro que este y el año que viene son los años del golf, ¿no? Laura, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, como siempre. Nos vemos, un saludo. Gracias. Toca saludar ahora a Enrique Moreno, que ha estado en feriado, pero ya vuelve para ofrecer los contenidos de Como en Casa. Tengo dos minutos, pero es que me puedo hacer unos cuantos titulares. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, Eva. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido esta semana? Nosotros fenomenal. Tú no has parado, ¿no? Eso no se suena bien. Oye, que has estado fenomenal sin nosotros aquí en el plató. Has estado sola. Nos hemos estado bien de por sí. Vosotros, bueno... Muy bien. De feria, bueno, pues sobre todo viendo lo que ha sido la Feria de San Pedro de Alcántara, que ha sido un éxito con ese nuevo recinto ferial de la Caridad, que se ha estrenado por todo lo alto. Y creo que hemos sido testigos y a lo largo de toda esta pasada semana hemos podido dar buena muestra de la aceptación que ha tenido ese nuevo recinto. Ahora veremos a ver cuál es el futuro que va a tener ese espacio y qué utilidad se le va a hacer. Nosotros que hoy vamos a abrir esta edición ya aquí en plató de Como en Casa, hablando de ideas de emprendimiento. Para eso, Marbella Social Hub va a organizar este próximo miércoles una mesa redonda con tres emprendedores que han llevado a cabo su proyecto y con muy buen éxito. De eso nos lo va a contar el asesor delegado de Fomento Económico, Pymes y Empleo del Ayuntamiento de Marbella, Alejandro Frijó, que será nuestro primer invitado de la mañana. Aunque también vamos a estar, por ejemplo, hablando del segundo Festival de Música Clásica, que va a comenzar también esta semana durante seis días en el Trapiche de Guadaiza, va a haber compositores y en este caso artistas españoles de música clásica. Y también hablaremos de flamenco porque la Peña Flamenca de Marbella, la Peña Sierra Blanca, organiza ya su decimosexto festival. Será también este próximo sábado en el Teatro Cía Marbella, siempre con cantadores locales y también apostando por alguna de las figuras del panorama. Como en este caso va a ser Miguel Tena y Ana Fargas, van a ser los dos cabezas de cartel de ese festival, que nos lo va a contar y nos lo va a venir a presentar el propio presidente de la Peña Flamenca, como es Juan Recio. Bueno, esto y también tenemos alguna cosita de una exposición con fotografías inéditas del Casino de Marbella y estaremos muy atentos a la actualidad del día a día porque hoy toca Junta de Gobierno Local, por ejemplo. Bueno, de todo un poquito. Enrique, bienvenido de nuevo al plato. Gracias. Gracias. Nosotros llegamos ya a las 11 de la mañana. Momento para despedirnos. Volvemos a las 10 mañana. Que paséis un feliz día. Adiós. Gracias.